Gracias, 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 Dios, gracias, 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 tengo mucha alegría, marica, no sé qué hacer ¿Falta mucho para mi cumpleaños? Marica, no, esto no está bien Es una locura, es una locura, gracias No sabía, Jefferson me estaba pidiendo un video, marica, pásame el video, pásame el video Vamos a ser solados, yo no, Jeff, yo no creo, pásame el video que vas a vender toda la lotería Yo no creo, cuando ya empecé a ver, brutal, 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 brutal lo que acaban de hacer hoy, brutal Es una cabronada, casi 15 mil boletas en 5 horas Los amo con todo mi corazón, a Yanita Manchega, a todos, gracias, gracias, gracias A mi familia, a mi Diosito, yo he tratado de hacer las cosas bien, es lo único que les puedo decir He tratado de ser una persona genuina Una persona más importante que tengo que dar las gracias a la familia de Veres Producciones A Andrés, Andrés Osorio Que Andrés la reventó Al hijueputa del Fabián en la guada No maricas, es una locura Una locura, una locura Sí señor, sí señor Vendimos el Moistar Arena en 5 horas, hijueputa Para que lo baile Cartagena, Barranquilla y Curramba Así de simple Me llamaron los muchachos que están operando Que es, sírvalo pues Que son personas de mi pueblo Que yo no soy dueño de sírvalo pues Como los he dicho mil veces Y Me dicen, marica, pero entonces que vamos a sacar en la publicidad Yo, el solado, porque que más vamos a sacar O sea, toda la publicidad aquí vamos a pagar Llegó esta gonorrea Perro Ah, esta gonorrea también es el culpable de esta mierda ¿Ah? ¿Cómo me siente, negro? Mi manager, Jefer Conorrea, esto es suyo también Esto es suyo también, perro Esto es suyo, Conorrea, porque Usted me apoya, porque usted también se sube en esta locura Cántalo, Barranquilla, hijueputa No Nos quiero con toda mi alma Gracias Bogotá Jamás tendré como pagarles esto Nunca se me va a olvidar Nunca se me va a olvidar esto Jamás en mi vida se me va a olvidar esto Jamás en mi vida